No hay sitio, no hay sitio No hay sitio, no hay sitio No hay sitio donde nacer Ni lugar donde vivir Para el señor de la vida Ni tampoco hay sitio en mí No hay sitio, no 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 ¿Cuál posadero me portó y mis puertas yo al cierro? Que te susten en ti entre, no te cierres que en ti nacas No, no hay sitio, no, no hay sitio, no, no hay sitio, no Abre tus puertas amigo, que es Dios mismo el que llama No te pierdas que en ti entre, no te pierdas que en ti nacas No, no hay sitio, no, no hay sitio, no, no hay sitio, no No, no hay sitio, no, no hay sitio, no, no hay sitio, no